en el día de hoy él va a hablar, claro está, tampoco puede hablar todos los días, el vocero Montano sí puede hablar todos los días todos los días al día y lo, entonces es diferente, la comisión de aquí es diferente a los demás países donde la comisión la preside el presidente valga la redundancia, ¿verdad? y aquí no los presidentes no hablan todos los días, el presidente habla cuando entiende que ya recopilar una serie de información y de datos que pueda ser, ¿verdad? importante lo que le pueda decir el día que yo necesite que me defiendan el día que yo necesite que me defiendan yo no he buscado otra gente más que ahorita no me iré no tengo no voy a buscarme a nadie entonces en el día de hoy el día de hoy de presidencia dirigida a la nación tú sabes que está pendiente de que se arrecien más las medidas que se han tomado por ejemplo el mismo toque de queda el mismo la misma ¿cómo se llama? que estamos viviendo cuarentena que estamos viviendo en este momento de manera y de alguna manera valga la redundancia crear las acciones para que el dominicano entienda que esto es real y que debe cumplir y acogerse a las medidas que se están tomando ojalá que en el día de hoy dentro de las informaciones que va a emitir el presidente de la república esa estén en agenda producirla porque realmente hay que buscar la forma de que la gente de que el dominicano cumpla a cabalidad las normas que se han estado estableciendo para evitar Sergio que este país queden o que demos dos o tres vías si tú te fijas hay los dos factores que tienen de importante que han hecho que esto que estamos viviendo sea un poquito más difícil es la condición económica del pueblo dominicano y la vulnerabilidad que tiene su economía en cuanto su economía diaria o sea la economía del hogar donde casi todos no dependen de un cheque donde las personas tienen que trabajar hoy para comer mañana viven de la impronta comercial de negocio informal todas esas cosas es lo que es que tiene a las personas un poquito más intranquilas el presidente creo que el presidente si habla más de 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 cómo va a ayudar a que las personas económicamente se queden en su casa oíste económicamente quiere decir que ese día ellos se van a quedar en su casa una semana pero van a tener el sustento el sustento de su de su familia por ese por esa semana va a lograr una gran un primero tocar ese tema y el segundo tema simplemente se arregla con macana mira por qué según tema se arregla con macana por qué por qué a qué hora está saliendo la gente a la hora que no se está trabajando o sea a la hora que está el toque de queda que la gente sale a la calle no se trabaja esa hora no hay no hay por qué entonces simplemente no se cumple por rebeldía si el presidente le lleva seguridad de que vamos a poner tú dices bueno en Estados Unidos no son economía no comparable en Juan no son economía no comparable en Italia España pero el norteamericano se queda en su casa porque sabe que puede recibir un cheque puede tener una condición económica diferente puede tener su comida en su casa y se queda tranquilamente tú entiendes ahí no hay problema el problema radica aquí el no cumplimiento primero eso se logra fácil con par de palos y par de montaña en la jipeta o resea los palos eso se resuelve ahora bien el problema económico es lo más difícil o sea la gente tiene miedo no quiere no se quede en la casa es porque no la gran mayoría tiene obligatoriamente que buscar la comida de ese día y al tener que buscar la comida de ese día arriesgar su vida no sabiendo que si se muere no come ¿no es bien? arriesgar su vida pero vamos a esperar Sergio entonces a ver lo que va a decir el presidente estamos casi seguros de que estas medidas que se han tomado se van a arreciar más porque de alguna manera hay que buscarle una vía de solución a que la gente respete las medidas de quedarse en su casa porque si no Sergio Antonio Romero esta va a ser una situación que le puse y el presidente y el presidente tiene que dar seguridad al ser humano dominicano de que los funcionarios y la presidencia están de la mano como el pueblo que quiere esto o sea tiene que dar hoy tiene que dar un discurso de que decirle mira a nosotros su problema nos interesa porque no es secreto para nadie en ningún país donde se está viviendo la crisis en ningún país donde se está viviendo la crisis ahora mismo no se ha hablado de malversación de fondo oye en medio de esta crisis ya hemos tenido hasta funcionarios que han sido cancelados que han sido cancelados o han renunciado por problemas de 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 corrupción administrativa oye yo he leído yo he leído prácticamente toda la prensa donde está la crisis y ahora mismo y ahora no ha habido una denuncia de corrupción y de y de y de problema en el suministro de para la crisis que nada más en este país señores nada más en este país mira Sergio no sé si el presidente tal vez no creo que lo haga pero debiera referirse a ese tema que tú acabas de mencionar en cuanto a esa vergüenza nacional la gente no quiere que genera que genera esa situación que se ha denunciado a tal punto que la embajadora norteamericana se ha referido a esa situación de el aspecto de corrupción que ha estado increíble las compras que ha estado haciendo el estado dominicano en medio de esta crisis en medio de esta pandemia yo creo que eso tiene que ser vergonzoso para nosotros como país ningún país ha registrado eso vive el mundo y sobre todo Sergio Romero este país funcionarios empresas o empresarios o empresarios de este país se presten a que continúe esta corrupción que ha estado en este país históricamente y que en medio de esta situación continúe ¿por qué por qué te digo porque eso le da seguridad al pueblo de que mira están pensando en mí pero si los funcionarios no están pensando en ti los funcionarios están haciendo negocio con una desgracia con la desgracia del pueblo imagínate el presidente Danilo Medina debería poner un ejemplo claro esos corruptos que se han estado aprovechando de esta situación debería ponerlo en el parque enriquillo y poner un ejemplo con eso porque en medio de esta situación y en las condiciones que está este país no ahora que ha estado siempre producto de la corrupción y en este momento continúa ni aún así hace un estota hace una parada continúa esta situación entonces ¿qué vamos a hacer? eso es lo que te digo la inseguridad del pueblo es ese que dice contra el pueblo no están pensando en mí eso esto es disparate porque si ellos mismos están haciendo negocios con los que están allá arriba me imagino entonces tienen que darle seguridad a eso y una cosa Víctor en Estados Unidos Nueva York principalmente un comerciante oye privado un comerciante estaba acaparando tenía un promedio de unos 200 300 ventiladores y miles y miles de macarillos y cosas en un almacén para revenderlo ¿tú sabes lo que hizo el FBI? fue y se lo quitó y lo mandó para el hospital regalado a la gente debió mandarlo también al hospital junto a él y meterlo con todo lo que tienen pero te estoy diciendo eso a un comerciante privado a una gente que no ha del Estado los que le hacen en países donde se repete donde las leyes donde esto tiene que ser una sensibilidad entonces es el punto álgido que tiene la sociedad ahora mismo esta condición que tenemos por lo tanto no solamente que nos unamos nosotros también ellos allá arriba que son los que dominan el sistema así es vamos vamos serio en este momento entonces a pasar allá con Eber para que nos coloque los principales si no saludo si no saludo una 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 televidente a que es diario que te ve y nos ve a nosotros a través de contacto diario que es Claudia que me ve que no te ve no no porque a mí no me veía porque yo no estaba Claudia Alonso que está en su casita dice desde la cuarentena me la he pasado todos los días por la mañana porque a veces no la veo porque ella trabaja en el magisterio y a veces no estaba en la casa a esta hora pero la mejor